LUCEN COMO DOS PANALES DE MIEL Tus labios en tu piel morena, mujer, fresca como una manzana, vas luciendo tu elegante andar, tu pelo libre como el viento se ve, luce igual al color del café, tu boca son luna y luceros y el firmamento de un amanecer. Dulce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú, las flores se muestran alegres, capullos botones brotan para ti. Hueles a piña madura, oro mezquisito que las frutas nuestras dan. Tienes toda la belleza de un campo florido, de un atardecer. La rai, la rai, de un atardecer. La rai, la rai. La rai, la rai, la rai. LUCEN COMO DOS PANALES DE MIEL 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 LUCEN COMO DOS PANALES DE MIEL